Hey, hey, sigo respondiendo a vuestras preguntas. Un usuario me ha preguntado si llevar ropa interior puede afectar negativamente la erección o el tamaño del miembro. Creo que hay cosas más importantes que juegan un papel más importante en la erección como la alimentación, el sueño, la calidad del sueño, si haces ejercicio o no. Date cuenta que al final las señales de una mala erección son generalmente problemas relacionados con la circulación sanguínea y problemas hormonales. Esas son las principales causas. En hombres jóvenes, si no hay ninguna causa física, lo podemos achacar a ansiedad sexual o el consumo de la pornografía que puede afectar la química del cerebro. Pero generalmente sí, la ropa interior, la ropa apretada, puede afectar un poco la erección y también puede afectar un poquito la producción de la testosterona. Date cuenta que la testosterona se produce en el interior de las células Leiby que están en los testículos y por lo tanto yo soy partidario de que estas, los testículos, tu escroto tiene que estar colgando bien suelto, igual que tu miembro. Porque si llevas una ropa apretada, eso puede afectar el riego sanguíneo también. Y esto sobre todo es muy importante para aquellos hombres que están haciendo los ejercicios. Porque un principio muy importante es mantener el estado de expansión o extensión. El SRT Theory. De esto he estado hablando y he estado siempre haciendo hincapié en esto en varios vídeos. Después de hacer los ejercicios, tu miembro está en un estado de expansión y un estado de extensión. Está más congestionado. Es el momento perfecto para llevar un anillo o llevar un extensor para mantener la congestión el mayor tiempo posible. Si tú llevas ropa apretada, de alguna manera estás afectando esto. Estás yendo en contra del principio que es tan importante para alcanzar las máximas ganancias. Entonces yo recomiendo que lleves un boxer muy suelto. Yo llevo, por ejemplo, mira, he sacado este de la cesta de ropa sucia. Este es bastante suelto. Me encuentro con un inconveniente con este tipo de boxers. Que, por ejemplo, cuando voy al baño, como no estoy circuncidado, después de mear, tengo que cerciorarme de que el prepucio quede bien seco, que no haya ningún rastro de orina. Porque si luego me vuelvo a poner el boxer, saldrá una gota y se me correrá por la entrepierna. ¿Vale? Porque este boxer no seca. Es muy, muy suelto. No me seca para nada la orina. Duermo desnudo también. ¿Vale? Esto es muy importante. Duerme, si por A o por B te sientes cómodo con un boxer apretado, duerme al menos desnudo. ¿Vale? Date cuenta que es cuando dormimos. Cuando dormimos es cuando producimos. La mayor... Producimos más cantidades de hormonas, sobre todo de tesocerona. Y para hacerlo de manera eficiente, también los testículos tienen que estar... No debe de... No debe de haber una temperatura muy alta en el ambiente. ¿Vale? Y llevando un boxer, de alguna manera, estás aumentando esa temperatura. ¿Vale? Entonces, yo recomiendo, si puedes, ir sin ropa interior mejor. Si no, píllate un boxer muy suelto y duerme también desnudo. ¿Vale? Un abrazo.